Música Me he convertido en tu sombra Hoy te sigo, sigo donde vayas Te doy mi compañía sin reparos Y cuando me pides pare Me paro Acaba de salir a tu puerta Radiante, bella y dispuesta Se nota la felicidad de tu cara Yo soy feliz, ha llegado mi amada Sabes hacerlo, me ves y me abrazas Yo me dejo abrazar en silencio Y te devuelvo ese abrazo bonito Con más pasión Y con silencioso grito Silencioso grito Me he convertido en tu sombra Hoy te sigo, sigo donde vayas Te doy mi compañía sin reparos Y cuando me pides pare Me paro Y aunque no me veas Aunque estoy a tu lado Creo que estoy haciéndolo bien Que no estoy en absoluto equivocado Y estoy seguro de que también Te hago bien Si necesitas que sea tu sombra Tu sombra lo seré, en eso no hay duda Si necesitas que sea el aire que respiras Si necesitas que sea el aire que respiras El aire seré, tú eres todo lo que me inspira Acabas de salir a tu puerta Radiante y bella y dispuesta Se nota la felicidad de tu cara Yo soy feliz Ha llegado mi amada Ay, 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 ha llegado mi amada Sabes estar cedo Me ves y me abrazas Yo me dejo abrazar en silencio Y te devuelvo ese abrazo bonito Con más pasión Y con silencioso grito Me he convertido en tu sombra Hoy te sigo ciego donde vayas Te doy mi compañía sin reparo Y cuando me pides pare Me paro Y cuando me pides pare Me paro